Las golondrinas Y tu prietita vente conmigo Para llevarte al pie del altar No me desprecies porque soy pobre Pero soy hombre trabajador Allá en mi pueblo hay un jacalito Que está esperando a tu corazón Es un pueblito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrullos y sus besitos La viejecita me vio crecer Ahora se ha ido Y me ha dejado por eso busco con quien vivir Si tu quisieras venir conmigo Para quitarme ya de sufrir Mi madrecita me dio un consejo Cuando vivía en su jacal Cuando sea grande y que tenga amores Nunca abandones tu dulce hogar Es un pueblito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrullos y sus besitos La viejecita me vio crecer Es un pueblito muy pequeñito Y me ha dejado por eso busco con quien vivir En sufrir Cuando vivía en sufrir Y que me lo sufrir Lo sufrir Gracias.